Que taipanes, un nal de honda, es que les ewa, que me viscara En pa' y merga, ma' ganga' deja, va a ser mi rete, que ni hueste Alabaíso, yo te celebre, yo mi asverra, yo te será bien Alabaíso, yo te celebre, yo te celebre, yo te celebre, yo te celebre